¿Qué? ¿Cómo va eso? Ya hemos llegado al ecuador de esta gran serie. Cuatro capítulos, ahora viene el quinto. A disfrutar. Vale, este capítulo se podría llamar las tramas insulsas de poder, porque... o no, o la incongruencia de poder me gusta más. Es correcto, pues este capítulo se llama las incongruencias de poder. Y vamos a repasar la famosa situación que a ti te gusta mucho. Vamos a repasar la situación de los personajes. ¿Dónde estaban? ¿En qué camino se encuentran? ¿De acuerdo? Vale. Venga. Vale, la rey ciega y el payotronos están discutiendo porque la rey ciega dice que no le cambia las cortinas ni el homenaje y el payotronos dice que ya que no ves que qué más te da. Kalel se está tomando una cerveza con el payotombo y le está contando que lo de Sauron se le ha inventado. Que no tiene ninguna idea de quién es, pero que le siguió el rollo porque quería hacerse amigo. Luego, Galadry se está tomando un kebab con el profesor de Howard y me creo que le va a sentar mal porque los orcos le gustan muy picantes. Hay que tener cuidado ahí. A ver, por eso siempre están... Ah, claro, claro. La acidez, la acidez. El caldete negro también es... Es el reflujo, es el reflujo. Luego, salieron bien las pruebas del orquito, no lo han ingresado, pero está pa' chucho. Y claro, como el orco papá está de viaje de empresa, pues mamá orca no duerme bien y lleva tres noches que no pega ojo. Elrond sin cara de Elrond, que está con los elfadores, está llamando a un fisio de camino a Lindindón porque lleva más de mil kilómetros a trote y claro, se lo ha subido el gemelo de derecho desde hace unos 300 kilómetros. Por lo que sea, lo va llamando ya para que le reserve en la fisioterapia. ¿Cómo podríamos llamar la fisioterapia? Fisióndil. 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 Ha llamado a Fisióndil. El Payo ZZ Top sigue sentado. Vale, bien. El Condempayo se ha puesto todos los anillos y está grabando un nuevo disco de G-Hop. Josefina se ha ido temprano al mercado porque, claro, hoy toca mercado y porque tiene que reponer. Hay que irse temprano para que esté todo comprado que luego se lleva lo mejor, se lo lleva a primera hora. Claro, claro, claro. Claro, claro. La tuña ha llevado al parque a Juanmi para que conozca a sus dos hijos. Un momentazo, eh. Un momentazo. Ya ha decidido que la cosa va en serio. Y si, lo más probable es que se esté masturbando. Ni confirmo ni desmiento que el hijo de la Boticaria García también. Ah, vale. El Negre Elfo, después de hablar con los Ristrodar, ha vuelto a pelar Gil. A por su camiseta de Greta Thunberg y dice que quiere cambiar la Tierra Media y que se va a volver revolucionario y que esto hay que cambiarlo, que no puede seguir así. Muy bien, pues ya está. Ahora empezamos. Empezamos con el primer plano que aquí tenemos a los enanillos de poder. Luego lo tapas y te lo guardas. Es que estás de piña. Que nunca sé por qué se le puso la piña al color azul. Pero bueno, da igual. Esa es otra historia. Que yo me pregunto que por qué todos los anillos de esta serie tienen que hablar. ¿Por qué todos susurran? Todos los anillos hablan. Todavía no lo entiendo. Y bueno, menos mal porque la montaña se está desmoronando pero con los anillos ya tienen ventanas. Se puede seguir desmoronando pero ya tienen ventanas con los anillos. Y los terremotos, pues también pueden seguir habiendo terremotos pero tenemos ventanas. Otro día ya vemos lo de los andamios y los puntales pero de momento tenemos ventanas gracias a los anillos. Te encuentra el agujeros. Él sabe que detrás de esa roca no hay más montaña. Claro, por lo que sea si te vas para el lado donde no hay montaña hay agujeros. Por lo que sea. Es de primero de supervivencia. Te dice también por dónde pasan los cables. Aquí pasa un cable. Claro, te vas pitando. No, aquí está la fibra óptica. Aquí no, aquí está el agua caliente. Aquí hay tubería. Cuidado, aquí hay una bajante. Aquí hay una bajante. Aquí no se puede picar porque esto es de carga. Esto se lo dicen. Esto es de carga. Pues no pasa nada. Pican y no pasa nada. Vale, abramos un debate. Abramos un debate. ¿Por qué los enanos usan picos grandes de hombres? ¿Por qué no usan picos de su tamaño? ¿Por qué tienes que coger el pico así que no les cabe en la mano? O sea, a ver. Son mineros. Es que son mineros. Sí, son mineros. Pero tú mira el pedazo de tubo que parece que yo estoy cogiendo una parola. No venden picos de enanos. Es que son más caros y son unos roñosos. Se los fabrican así porque no han querido pensar. Quiero decir, ayúdame a entenderlo. Sí, sí, sí. O un mango ergonómico, ¿no? Una cosa que te quepa ahí bien los deditos. Claro, porque tienes que coger eso. Piensa que vas picando piedra. Yo lo que creo, puede ser, puede ser, que es la forma que tiene Amazon de decirnos que son pequeños. Como son enanos, los picos son grandes. Claro. Y un pico normal parecen normales. Claro. Nos vamos a casa de Josefina. Aparte, le he pillado una cara de... Te pongo un poquito más, ¿eh? Te pongo un bufito. Te has quedado con hambre. Estás así, echado así con la camisa levantada que has tenido que abrir el botón del pantalón. Hasta rebañeo tres veces. Y te dicen, te corte un poquito de queso. Ahí tú rijas. Ahora viene el postre. He podido con ellos. Está con los enanos. Están todos muy contentos. Se han hecho muy amigos y están contentos que le regalan una puerta que sale en el Señor de los Anillos, todo el merchandising que han visto y dice, que te regalan la puerta que sale en la trilogía de Peter Jackson. Aparte, que yo quería que estaba tallado directamente en piedra y así le haces magia y conjuro y puedes pasar. Pero no, hay que llevársela y ahora hay que ajustar las juntas. ¿Qué digo yo? Que la puerta será muy mágica, pero si las juntas yo las rasco y las pico, te quito la puerta por muy mágica que sea la puerta, ¿no? Claro. Claro, esta es la forma de esto. ¿Te acuerdas cuando Josefina hizo un bizcocho de ese de... que lo ponía a la luna? Pues, te estaban preparando para esta mierda. Claro, era la receta. Era la receta. Ahora mismo, en esa montaña, hay un hueco. Hay un guardia ahí. Lo que van a hacer es el hueco para poner la puerta. Y lo que te digo, lo de las juntas no lo veo claro. A lo mejor las juntas deberían ser mágicas también. Deberían llevar al juntero mágico. Eso hay que sacarlo de la cocina de Josefina. Tú sabes el trabajo. Tú sabes sacar eso de ahí. ¿Y ajustarlo? Tú sabes la de... Porque adultos, hombres no lo sé, pero no nos hace falta por lo menos el doble. Bueno, y la contraseña solo los amigos se la saben. Que eso es otra. De repente, Josefina tiene a 12 tíos detrás que están chupando cámaras. De repente, De repente, es que este es el capítulo de repente hay gente que cobra importancia. Pues, los elfos de atrás están cobrando importancia, los que están en práctica. Creo que están en el segundo trimestre, FP2, pues están ahí haciendo las prácticas de empresa. Y claro, como están todos llenos, aquí tenemos con esa sonrisa de Josefina. ¿Por qué esa sonrisa de Josefina que me vuelve loco? Que parece que la Barbie Paya te la ha cenado mucho y ha salido a tomar el aire. Entonces, claro, esta Josefina en plan ¿Te parto queso? O sea, ha podido con todos. Todavía queda el arroz. Pero está preocupado, ¿eh? Claro, no, es que este hombre siempre está preocupado. Siempre está preocupado. Y Josefina siempre está contenta como para de cocinar y la gente se lo come. Claro, están hablando de los anillos, hay que hacer anillos para los anillos. Estamos empeñados en que hacer anillos para los hombres. Y hay que hacer nueve porque la perfección de los tres, pues por tres veces perfeccionado, tres por tres, nueve. Tres anillos, nueve anillos. Esa es la conclusión. Que haya nueve reinos de hombres, eso es otra historia. Pero queremos la perfección por perfección. Perfección, 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 tres por tres, nueve. ¿Qué pasa? Que Josefina no quiere, pero a Arby Paya sí. Entonces aquí hay un poquito de... Él quiere hacer más estofados, más cocidicos y ella dice que no, que ya está todo hecho, que no te falta hacer más y han comido todo. Claro. Y no están contentos. Entonces claro, le dice, a ver, pues lo hago yo, cocino yo. Pero porque es que Josefina por lo que sea tampoco quiere darle de comer a los hombres. Dice no. No, es que dice que no, que eso ya, que eso ya, que comen solo. A él no le da tape. No. Tiene ahí algo. Ahí hay un algo, sí. De repente por lo que sea también tiene algo contra los hombres. Por lo que sea es un poco racista de hombres, y ahora nos vamos a Númenor y tenemos aquí y te voy a hacer una pregunta, Tony, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Medievo o romanos? Zack Snyder. O planeta, o planeta de Rebel Moon. Es que los, los, los aristócratas de Númenor son romanos. Van, van, van de ese rollo, va de ese rollito. Van de rollo romanista, ¿no? Sí, sí. O romanístico. Dame tu Númenor, es romano, es románico. Dame tu número de romano, romano clásico. Pues claro, aquí tenemos al payo rey, al payo rey, no, aquí tenemos al payo trono con su traje nuevo y su hijo, pues que sigue teniendo el mismo traje y la misma cara de tonto. O sea, hay cosas que no cambian en Númenor. ¡Eh! Y mientras tanto, tenemos al capitán con el pelo de otro que le dice a la rey ciega que ve, la rey ciega ve, y dice, dame la orden y le quemo la barba al payo trono. Y la rey ciega que ve dice, aguanta los caballos que no quiere historia, que esto tiene que quedarse así. No quiere ella pelear, no quiere ella recuperar lo suyo. No, no es que no quiera recuperar lo suyo, es que a lo mejor este es el camino que hay que recorrer para su plan. Claro. De ciega. Y hay un momento que el capitán con el pelo de otro le va a coger esa mano que tiene en el pecho y por lo que sea, como ella no ve, pues la quita antes de que se la coja. Siempre hay cosas de ver en este capítulo. Al día siguiente, todos los que son fieles a la rey ciega que ve son degradados, ¿no? Y tienen que devolver los ropajes esos de marinerito que tiene. Aquí tenemos al capitán con el pelo de otro que devuelve la espada, pero la faja no. La faja se la deja puesta. Por lo que sea, se la aprieta un poquico y dice que no, que qué faja. Que a mí no me han dado faja. Si yo soy así, no estoy haciendo fuerza ni nada. Pero de repente el payo romano ahora lo que quiere es el... Venga, todo el mundo, que todo el mundo despedido. Claro, vamos a generar caos. Venga, descontrol. En vez de saquear las arcas como hacen todos los políticos, vamos a generar caos. Vamos a hacer que el pueblo se revele antes de tiempo. Tú tienes así suplencia para esta gente. O sea, estás echando a todas estas personas ¿dónde están los tuyos? O sea, estás en una isla, tú tienes barcos y tienes navegantes y quitas a todos los navegantes de sus puestos. ¿Para qué? Tienes barcos vacíos. ¿Qué estás? En Valinor. Esto a mí me gusta mucho porque aparece un plano de los elfadores corriendo y aparece. Aparece Elrond sin cara de Elrond que claro, es que después de 1200 kilómetros pues le molesta la capa. Solo sale el plano para correr y quitarse la capa. Aquí tenemos a la Modern Family como no peleándose en el mercado otra vez para variar. Parece que no saben dónde meter a estos dos personajes peleándose o se pelean en la mesa mientras comen o se pelean en el mercado. Es el auténtico Modern Family. Es una sitcom. No saben dónde meter a estos personajes. No saben cómo generar un sitio donde poder hablar y pelearse. Pelearse no, pero bueno, hablan airadamente. Es cenas de matrimonio. Es cenas de matrimonio. Entonces, claro. Un día en la cama, por favor. Una cama de piedra. Una cama de piedra tapándose con arena. Que se echan así arena encima y se tapan con arena. Ahí. Me ha quitado la arena. Dame mi arena. Que se tapen con la arena y piedra. En invierno se ponen piedras encima de la arena. Y claro, están aquí discutiendo porque se quiere comprar ella esto que es una bola de bolo rota pero ella dice que es un afinador como es la escantarina de Chistorra. La suprema de la Chistorra. Entonces, se quiere comprar la bola. ¿Qué pasa? La bola se cae y rueda y empieza ella ese momento con ella de ¡Uy, disculpen! Déjame en paso. Déjame en paso. Entonces, la bola rueda hasta un punto que casi ni cabe ella por lo que sea. Ni siquiera cabe por los caminos maltrechos que hay por ahí por la cueva y llega a un estanque submarino y se oyen unos gruñidos ensornecedores y claro, esa piedra por la que se han peleado y la que ha apagado pues se le cae el suelo de susto y se rompe. ¿Qué serán esos gruñidos, Tony? ¿Otro temblor debido a que los anillos no arreglan los terremotos? ¿Un dragón o un balrok? Oh, el balrok, ¿eh? El balrok. ¿Te imaginas que de temporada ni sale? Solo se oye La maldad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Maldad, ¿eh? Y fuego, ¿eh? Fuego, ¿eh? A lo mejor este balrok sí puede pasar, ¿eh? Llama de Udum ¿Eh? ¿Eso qué es? Ah, eso lo es no puedes pasar Sí, ¿no? Claro Ah, pues a lo mejor a lo mejor sí puede pasar, ¿eh? Ah Llama de Udum Hay un plano Bueno, aquí hay momentos que sale el Modern Family se va corriendo a hablar con su padre el Dundin, Durin, Dundin, Dundin ¿Cómo es el nombre, tío? Durin, Durin, Durin 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 tercero No, no, no Olvídate, olvídate Olvídate Durin Y el número te lo quedas tú Claro Y que dice que su mujer ha oído un mal desconocido antiguo y poderoso Vamos a ver No será tan desconocido si es antiguo y poderoso Claro Tienes demasiados datos para ser desconocido Llámame loco, ¿no? No, es que es un olor es un olor es un olor desconocido así como a culo y a pedo No es desconocido Huele a culo y a pedo Vamos a hablar claro, ¿no? O sea, dejemos dejemos esta esta prosa esta prosa medieval inventada ¿Vale? Claro Y el Dundin During 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 le dice que eso es mentira que yo con el anillo veo la montaña ¿Eh? Que con el anillo veo la montaña y ahora vamos a picar más profundo para sacar los dineros Ya te digo yo el camino que va a coger el balro El momento que empiezan que empiezan los martillos y las herramientas a moverse con los hilos de pescar Ese momento que ni siquiera o sea, no lo han hecho ni con CGI Han cogido a dos tipos arriba a hacer así no para hacer así el martillo Y yo cuando lo he visto digo, ¿en serio? ¿Estamos viendo aquí un capítulo de Barrio Sésamo? Haciendo a alguien invisible haciendo así con las camisas con los hilos Pero bueno pero lo más duro lo más duro es que es que se cae hasta un yunque tío ¿Pero quién cuelga un yunque? ¿Quién cojones cuelga un yunque? Quiero decir que tienes una puta torre hasta arriba para ti solo Y tienes que colgar los yunques Te falta espacio para los yunques Verdad, tío O sea, es que aparte de un yunque la idea del yunque es que pese y sea duro para martillear y forjar Te lo digo yo que yo he forjado Yo controlo de eso Pero un yunque colgado Claro Si lo cuelga Ya te digo yo que la gente no pasa por ahí Pero bueno, en este caso ¡Ay! Muy dibujo animado Se cae Se cae el yunque Es que es tan acme Y claro, es que resulta resulta que la anita de Josefina se ha puesto el anillo o un anillo no sé qué anillo y le pasa lo mismo que con el anillo único que dice que ve niebla que ve oscuridad que este había un hombre con pellejo de fuego Y claro Y menos mal que Josefina deduce dónde está y hace así y le quita el anillo Digo, lo que no ha hecho nadie en tres películas de Peter Jackson lo ha hecho de repente Josefina del tirón y se lo quita porque sabe no solo sabe qué es un anillo sino sabe en qué dedo está y dónde está ese dedo O sea, hay una cantidad de fantasía en esa escena durísimo durísimo me dio una vergüenza y yo estaba viendo la escena y digo, esto es de broma O sea, de repente tienen todos que reírse o poner prank o no sé qué y todos a miarse de risa ¿Por qué desaparece? Porque salen las películas antiguas ¿Por qué sale la puerta del amigo de Moria? Porque salen las películas Fun service vacío Anillo Y ahora tenemos aquí esta es la cara que se te queda cuando te das cuenta que tu mejor comensal la Barbie Payotar es más malo que la diarrea con tos Aquí ya dice No me fío Cuidado O sea, fuiste tú el que no se lavó las manos Fuiste tú el que hiciste el estofado Pero no pasa nada No pasa nada porque por eso están los guiones de poder Claro, como la chiquilla la nieta ha visto todo lo que ha visto pues este hombre Barbie Payotar le dice a la nieta que todo ese mal todo eso que has visto todas esas sombras es cosa de Josefina que lleva semanas sin parar de cocinar y está agotada Y claro, la nieta se lo cree porque para que todo funcione hay que creerse lo que dice un desconocido que acaba de aparecer Este hombre dice algo y la gente asiente porque como está manipulando a la gente cualquier cosa que diga el otro personaje tiene que decir Ah, claro Parece que tienes razón desconocido Cierto Claro desconocido tiene razón Vaya, vaya Vaya Cierto Vaya Y ahora volvemos a Dame tu Númenor Y en Dame tu Númenor tenemos la pelea del romanito con el morenándil que mientras todo el mundo mira porque todo el mundo está mirando como dijiste tú solo falta sacar los móviles y los guardias se ponen a separarlos Pues ¿Qué pasa? Que al morenándil le perdona la vida al romanito y luego el romanito por la espalda lo trincha como un pavo ¿O qué digo yo? Claro Yo olía ya quemado porque el morenándil chupase tanta cámara este capítulo sin haber salido en los otros tres Bueno, salía por ahí en la taberna salía defendiendo defendiendo a la reina y aquí ha chupado varias veces cámara para que se coma una mierda como un piano de cola Entonces el morenándil conforme vino se fue Es que como en Juego de Tronos muere gente pues entonces tiene que morir gente aquí de vez en cuando Sí, claro El tema del Juego de Tronos es que desarrolla el personaje y aquí te lo saca Los tira delante de la cámara Toma Claro, morenándil di tu frase Entonces llega el morenándil dice tu frase y se va Te lo sacamos tres veces más cuando muera la gente sufrirá Y hasta aquí la trama de Númenor Efectivamente la trama de Númenor va para Héctor Aquí viene el drama ¿Vale? Viene el drama Josefina está jodido porque se ha enterado efectivamente que los enanos están con diarrea No le ha sentado bien la comida están todos mal y dice Josefina alteraste el estofado y dice la Barbie va a llotar No Fuimos los dos Entonces después de ese minuto y medio de tres frases le dice que claro que como la Barbie payota que como Josefina escribió una carta mintiéndole a la oreja tocino claro pues que por eso salió mal porque los anillos no es solo mano y experiencia y machacar es también espíritu es alma Entonces como lo hizo mintiendo pues esos anillos están corruptos Y se lo cree Y se lo cree tío Claro le dice le dice el Barbie payota ve corriendo a lindindon y se lo cuentas todo a la oreja tocino para que una vez que se lo cuentes todo esto se solucione Claro dice Josefina no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso después de soltar el atrola yo no puedo decírselo aunque si hubiese salido antes corriendo llega antes que la carta también te digo si se lo da al enano o al elrond llega antes que la carta seguro claro y dice como dice Josefina yo no puedo hacer eso y dicen bueno pues nos quedamos y hacemos cocido y bizcocho claro esa es la solución ya que no quiere se quedan para seguir cocinando claro hay que hacer hay que hacer un cocido más bueno todavía para mejorar hay que hacer más cocido o sea hemos hecho un cocido un estofado que ha dado diarrea ahora hay que hacer a los humanos uno mejor para que solucione la diarrea de los enanos claro está triste porque es porque caro es que un comensal se vaya de tu casa con diarrea no es plato de buen gusto literalmente y entiéndeme metafóricamente también esto también me ha hecho mucha gracia porque va va el no me sé el nombre el Modern Family va a hablar con During During y le dice papá esos anillos son el mal hay que dejar de usarlo y le dice el padre te hago príncipe de nuevo y dice el Modern Family perfecto venga pues hasta luego buenas tardes y ya está y así se soluciona y una cosa que llevo tiempo viendo y que no logro entender del todo es a ver aquí se ve regular se ve regular pero ¿por qué llevan restregones dorados en las manos en las frentes y en los brazos los elfos los elfos los enanos ¿por qué llevan esos restregones los enanos? pero por el brazo y por el codo siempre llevan pero ¿por qué? ¿por qué? quiero decir las paredes no creo que sean de oro porque con los agarrados que son estarían picándolo para llevárselo comen oro y se manchan ganan oro y se manchan claro como los que pican carbón llegan con la cara negra por los enanos para dar un poco de clase ¿sabes? enanos mineras le estignan la cara de dorado ah bueno aquí aquí está Josefina que al final toma la decisión habla con esos elfos que han aparecido de repente detrás que nunca han estado y ahora sí están y les dice espérate que como hemos hecho mal siete pucheros para los enanos para arreglarlo vamos a hacer nueve ollas de cocido para los hombres y así se soluciona ole tu chocho Josefina pero motivadísima motivadísima no no on fire no no y el que lo haga mal se va a la puta calle sí 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 y no quiero quiero perfección tiene conflicto interno ella es que los enanos están ahí es que los enanos están ahí en su trono de piedra echando su caca están los enanos con diarrea y para solucionarlo tiene que solucionar a los hombres que no les gustan no está de acuerdo con la situación está en un conflicto interno con lo cual por esa regla de tres van a salir más los anillos otra vez claro esta escena es maravillosa y es digna de estudio digna para que Tony le haga un vídeo hay que analizarla bien analizado llega a Elrond sin cara de Elrond a ver a la oreja tocino apurado pero cansado lleva 1500 kilómetros en el pecho llega le ha dicho al físico que ahora va al físico ha dicho que ahora va y le dice los orcos no están en Mordor se dirigen hacia casa de Josefina y dice el oreja tocino no podemos contra los orcos pero si vas a mandar el ejército a Mordor claro y le contesta el oreja tocino dos de pollo y uno de ternera con salsa picante ¿qué? y se queda en el ron te estoy hablando de una cosa que dijiste tú y le dice dos bolsas por favor o sea le habla de una cosa y este hombre le contesta otra este hombre planeó ir a Mordor con su ejército para acabar con las huestes y ahora que están en casa de Josefina dice no no puede ser no puedo ir es que Isauron es muy malo que revienten ¿por qué? ¿pero por qué? pero es organizarse es organizarse es estrategia pues dice que no total que hay un plano ahora viene un plano brutal sobre el campamento de los orcos de todo el ejército que hay por eso está este hombre acojonado de todo el ejército que hay que hay un plano brutal y hay cuatro casas este es el campamento de los orcos han picado han hecho barricadas está todo montado y no ha visto ningún elfo ha visto eso o sea los que salen el elfo que saca a pasear al perro por la mañana no ha visto que hay un ejército de orcos picando la tierra sí lo ha visto pero se cree que es el mercado medieval de Orihuela entonces ha visto la chabola y cuatro agentes vestidas raras y ha dicho ostras que ha llegado al mercado medieval ahora se lo digo a mi cuñada que le gusta ir ahí con los críos entonces ha paseado su perro élfico que se llamaría Bobil y ya está y aquí están las cuatro chabolillas puestas ya para terminar lo mejor que podría pasar en esta serie lo mejor que podría pasar es que el profesor de Hogwarts le diga que no te traigo aquí como prisionera sino como posible aliada y le falta hacer y ya está y termina así ha ido ha ido a ver a Sauron sin saber que estaba Sauron el oreja tocino no ha querido mandar a un ejército cuando lo iba a mandar a otro sitio los anillos como lado diarrea uno pues ahora tengo que hacer otro y la culpa es tuya por escribir una carta mintiendo anillo de poder de poder de poder de poder de poder sí los anillos de poder sí de poder